Bueno, el José rompe el silencio y declara acerca del testamento de José José. Entérate qué fue lo que dijo a través de Famous Close Up. Amigos, tras el fallecimiento del príncipe de la canción se han generado una serie de polémicas completamente controversiales acerca de la vida privada de los familiares de José José. Entre ellos, pues, últimamente salió el escándalo más grande acerca de que se encontró el testamento donde José José deja a más de uno por fuera. Únicamente en este documento avala que la heredera universal será su primera esposa, Anel Noreña, junto a José Joel y Marisol Sosa, dejando por fuera a Lazaritas, las cuales, pues, tienen una vida bastante polémica a raíz del fallecimiento de José José. Aparentemente esto le cayó como un malde de agua fría a Saritas Sosa y comenzó a hacer unos planes completamente maquiavélicos acompañada del hijo ilegítimo de José José, Manuel José. Este colombiano, ¿quién afirma? Pues, que su padre era el príncipe de la canción. Pero, ¿qué dirá este hombre acerca de que a él también lo dejaron fuera de la herencia? Es que yo ya nací con la herencia. Entonces, ¿ya qué más puedo pedirle la vida? Manuel José realmente no es su nombre original. De hecho, este tipo se llama Brian y asegura junto a su madre que José José es su padre. Una de las personas quienes también han apoyado esta teoría es Alejandra Ábalos. Sin embargo, la secretaria de José José hace algunos días salió a decir que este hombre miente completamente. De hecho, pues, él ha ganado un poco de fama dado que es un excelente imitador de José José y que incluso, pues, al afirmar en teoría que él fuera hijo del príncipe de la canción, esto le ayudaría a tener mucho más fama. Él, sin embargo, actualmente no está pidiendo absolutamente nada del testamento, pero sí dice que tiene una relación muy amena con Sarita Sosa. Esto realmente confirmaría que ellos tendrían una teoría conspirativa en contra de la familia de José José para quitarle la herencia. Él realmente se rió, básicamente, de todos los argumentos que habían sacado a través de la revista TV Nota donde afirmaban, pues, que presuntamente él y Sarita Sosa estaban en cumplicidad para venderle a un programa de televisión estadounidense una prueba de ADN completamente falsa. En esa teoría también explicarían, pues, que presuntamente Sarita Sosa tendría un as bajo la manga de declarar ante los medios de comunicación que su padre José José, minutos antes de fallecer, le había declarado, le había confesado que realmente José Joel no era su verdadero hijo, sino que este hombre no era un hijo ilegítimo, sino era producto de una aventura que había tenido Doña Anel Noreña cuando él estaba casado. De hecho, el verdadero padre, según lo pinta Sarita Sosa, sería Rafael Río. Actualmente, la mismísima Alejandra Avalos vuelve a meterse en todo este asunto no teniendo vela en este entierro, pero ella asegura que Manuel José y Sarita Sosa estarían planeando realizar también un dueto musical para que Sarita Sosa y él puedan agarrarse un poco de la fama que aún tienen las canciones de José José. Esto es lo que nos respondió Manuel José acerca de este tema. Vale, entonces yo espero que todos esos proyectos los podamos presentar a la disquera. Él nos dice, pues, que aún no tiene ningún proyecto en juego con Sarita Sosa, sin embargo, lo han estado hablando y él no puede hacer absolutamente nada dado que tiene un contrato de exclusividad con una disquera y, pues, no puede tomar decisiones por él solo. Realmente, nuevamente nos vuelve a mentir Alejandra Avalos y Sarita Sosa vuelve a quedar muy mal parada ante los medios de comunicación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que esa prueba de ADN se lleva a cabo? ¿Será que realmente José o él no es hijo legítimo de José José? A mí me daría un ataque al corazón. Amigos, los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famos Close Up. Por supuesto que si vuelve a salir algo de esta noticia te la estaré trayendo especialmente para...